Tradicionalmente, el lavado de manos quirúrgico se realiza con jabón antiséptico, agua y escobilla. Sin embargo, se ha detectado que el uso constante de soluciones antisépticas dañan la piel de los profesionales, provocándoles irritaciones y pequeñas heridas que pueden ser riesgosas para los pacientes. 3M ha creado el antiséptico AC, una solución para el lavado quirúrgico de manos que no necesita enjuague y cuya formulación de clorexidina, alcohol etílico y agentes emolientes permite la eliminación de bacterias al 99% en 15 segundos. Sus ingredientes activos brindan una actividad antimicrobiana persistente e inmediata. Además, los agentes emolientes protegen la piel de los daños provocados por el uso constante de jabones. Su dispensador de dosis única está diseñado para entregar el producto de manera unidireccional, de modo que no puede ser perforado, abierto ni rellenado. El antiséptico AC es otra solución innovadora de 3M.